Momentos espectaculares, nos acompaña la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández. Hacia el fondo podemos ver la presencia de nuestro obispo Mario Moronta del Valle, quien presidirá la Santa Eucaristía de hoy, Eucaristía Central, en honor a Santo Cristo La Grita. Dios bendiga a nuestros sacerdotes, Dios bendiga a esa vocación tan maravillosa, la vocación más grande que tiene el hombre es el sacerdocio, decía nuestro querido beato Dr. José Gregorio Hernández. Dios bendiga a nuestro obispo que siempre está dispuesto a servir a su pueblo, a nuestro obispo Mario Moronta del Valle, a nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala. Dios me les bendiga grandemente, Dios les proteja a toda nuestra grey de fieles, pero también a nuestra curia de sacerdote que están siempre dispuestos a servir al pueblo de Dios, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él y nuestros hermanos sacerdotes están siempre presentes en medio de su pueblo a ejemplo del Santo Cristo de la Grita, Cristo del Rostro Sereno.